Incentivar la producción local de materiales para la construcción es todo un reto en Niquero ante la escasez de materias primas. En estos momentos continúan priorizándose la producción de ladrillos como una alternativa local. Nosotros nos dimos la tarea atendiendo al déficit de cemento que hoy se cuenta en nuestro país de incrementar otras producciones que nos dieron la posibilidad de sustituir los elementos de pared para la construcción de vivienda en nuestro municipio. Iniciamos con la construcción de ladrillos, ya estamos haciendo alrededor de 25.000 ladrillos mensuales. Tenemos encadenados tres TCP, trabajadores por cuenta propia, que están netamente vinculados a la producción nuestra y nos entregan todas las producciones, las cuales se las vendemos hoy al MINSIN y a las empresas constructoras para la construcción de vivienda en el municipio. Otras alternativas también se ponen en práctica en el municipio granmense de Niquero en aras de diversificar la producción local de materiales. En tal sentido, se incursiona en la explotación de la madera a través de la carpintería. Nos insertamos también en un nuevo modelo que no contábamos nosotros en nuestro municipio, que es el trabajo de la madera. Decidimos, había una carpintería en el municipio que llevaba alrededor de tres años en desuso y nos traíamos la tarea de arrendarla, ya hoy estamos trabajando, estamos en producción. Nuestro objetivo principal ahí con esta carpintería, bueno, es la elaboración de puertas y ventanas para sustituir la carpintería metálica que hoy no existe en el municipio. Estamos haciendo otras funciones como son huefrines, juegos de comedores, muebles, trabajamos en la elaboración de cajas para mango, pazle. La producción local de áridos es otra de las alternativas que se impulsan en Niquero para lograr abastecer programas constructivos priorizados. También trabajamos en la producción de áridos buscando alternativas como es la piedra de potrero y los escombros que hoy se desechan en el municipio y nosotros lo aprovechamos, lo molemos y hacemos arena, grava, muy importante para la construcción de viviendas también en el municipio y mejorar el fondo habitacional de nuestro municipio. En estos momentos se producen en Niquero alrededor de 25.000 ladrillos y de 80 a 100 metros cúbicos de áridos cada mes con una gran aceptación por la alta demanda de estos productos para la construcción de viviendas. Hortensia Cardellá, en directo.